Música Hey que tranza carnales yo soy Tanqueone Pilla señor de Mexa Mafia Presentando al mejor freestyler libra por libra del mundo hispano hablante Mi carnal asesino con este video que se llama The Fucking King Chequen la buena mierda mexicana del campeón internacional de batalla de gallos 2012 Colombia Esto es The Crew Grafcom Mi rima es pura dinamita, intenté imitarla y te decapita Traen madera de rapero y un enjambre de terpitas Está bien perame que te atiendo ahorita, mientras me los tiendo están chupiendo letras bien bonitas Todos viendo como estos dos gordos huevos gritan, pues le juré amor al micro desde la primera cita Podrán sentirse grandes chiquititas, pero saben que ante mi se chingan y ese placer nadie me lo quita Herbafroditas están hablando de mi, yo dando fotos y entrevistas fuera de mi país Tú solo eres un freestyler, no sirves como MC Mi friendo es mejor que mis rolas, pero que las tuyas sí Qué coincidencia y qué risa, que los que me digan eso sean putas que no improvisan Debe doler que improvisando yo saqué 8 versos, mejores que los 40 que escribes con tanto esfuerzo Ritmos duros, hardcore duro, son los MC4, pon tu cara contra el muro Tienes razón en esto del rap, no he avanzado mucho, empecé de cero y apenas soy el número uno Ritmos duros, hardcore duro, son los MC4, pon tu cara contra el muro Dame una A, dame una C, dame el micro y el puño Tu novia te partió el corazón, yo te parto el culo Mi banda no trae plata en los bolsillos si no planta A ellos les gusta el hardcore, no usan saco ni corbata Se pasan la focata, riéndose en la caminata Con pupila dilata y los ojos escarlatas No sé que es más, idiotas, y los gays que te contratan Las gatas que te retratan, o tu rap que está bien pata Este track trata de que te maltrata De que tus letras acá atrás están en voce de Cleopatra Trastornas, DJs se trastornan Yo siempre voy por más, los tuyos se conforman Apenas nos conocen, diez metros a la redonda Tienen tres seguidores y ya se sienten la onda Desde que empecé esta mierda fui detonador de bombas Pregúntale a los güeyes de las leyes de reforma Envidiado por los payos porque rimo de esta forma Me siento como la guapa que es soteada por las cortas Ritmos duros, hardcore duro, son los MC4 Pon tu cara contra el muro Tienes razón en esto del rap, no he avanzado mucho Empecé de cero y apenas soy el número uno Ritmos duros, hardcore duro, son los MC4 Pon tu cara contra el muro Dame una A, dame una C, dame el micro y el puño Tu novia te partió el corazón y yo te parto el culo Estoy volando fuera del límite permitido Tundido como difunto a punto de ser pan conmigo Soy el jugador más valioso y reconocido Tú ponte a regar la cancha cuando termine el partido Estúpido, traigo versos bien tupidos Y contigo hasta decir que está podrido Es un cumplido, soy un híbrido Entre ser humano y ruido No tomo líquido, pero el micro tomo y líquido He oído a primitivos mencionar que lo que escribo El sentido está perdido por hacerlo fluido Para la otra voy a sacar un disco con instructivo Y dibujitos coloreables pa' que estés entretenido Hoy vivo esperando a que pinches de pinche DJ Hace 14 empecé el graf, hace 10 años el skate No lo sabías, porque no estuviste ahí, ok? Así que callas o gritas, larga vida al rey Hey, el fucking king ha hablado Hey, si quiere decir algo es delante del micrófono o del teclado Hey, ahora sí estoy de presumido para que lo diga con provecho Hey, pero todo lo que le digo a mí con los dos tengo con los hechos Hey 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 Hey